Y nada, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente hasta ahora continúa la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Giancarlo Bermúdez. Recordemos este sujeto detenido y acusado de conducir la motocicleta en la cual pretendía huir el sicario, el empresario que fue asesinado en la calle 93. Ahí estamos viendo estas nuevas imágenes que se conocieron en esta diligencia judicial, momento en el cual ahí estamos viendo, según la fiscalía, la persona en la motocicleta sería Giancarlo Bermúdez. Enfrentando todo este proceso judicial, vemos cómo estaría dejando el principal acusado de estos hechos, el sicario responsable de la muerte del empresario, baja y en cuestión de segundos ingresa al parqueadero y ya ahí comienzan las imágenes que hemos conocido en los últimos días, donde ya comienza este ataque contra esta persona y la última con tres impactos de bala. Recordemos que esto se conoció en la audiencia de imputación de cargos, que la persona, el empresario falleció por estos impactos de bala producto de este ataque. Que posteriormente a esto, según se indicó por parte de la fiscal 419 de la seccional Bogotá, sujetos pretendían huir por la calle 93B hacia la carrera 13. Precisamente el escolta, en medio de esta reacción, no pudo salir por la puerta principal, por lo cual salió por el lobby y es allí cuando se da toda esta persecución. En esta motocicleta, que según se indicó por parte de la investigación, fue hurtada el 18 de diciembre del año 2023. Es posible concluir que existió un plan criminal entre estas personas, es decir, entre el sujeto que accionó el arma y el señor Giancarlo, quien estuvo desde un inicio en el lugar de los hechos, como se pudo evidenciar. Él estuvo pendiente que el ataque se produjera. Posteriormente se dirigió al punto de encuentro en donde se había acordado que llegaría el sicario. En medio de todas estas pruebas presentadas, la Fiscalía argumentó esa solicitud de medida de aseguramiento bajo los datos que no se tienen del sujeto detenido, por lo cual no podría comparecer ante un juez de control de garantías, pues recordemos que se declaró inocente haber participado en estos hechos registrados al norte de la ciudad de Bogotá. Precisamente a esta solicitud también se sumó el Ministerio Público. A esta hora continúa esta diligencia, falta que haga su intervención la defensa del principal acusado de estos hechos y ya sea el juez de control de garantías quien determine si hace efectiva o no esa solicitud de medida de aseguramiento en contra de este ciudadano capturado por estos hechos registrados en la calle 93. Por supuesto estaremos muy pendientes, Lina, de lo que ocurra en esta diligencia judicial. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.